Así como existe Super Smash Bros ¿Cierto Don Wilson? Este es como un Super Tech Bros and Girl Invitando a Andrea Entonces nada, nos juntamos los 6 Los 6 estamos probando los nuevos iPhone Y decidimos hacer este video todos juntos Para poder contarle a todo el mundo ¿Qué opinamos? Presentémonos cada uno Porque algunos los conocen de voz Pero no los conocen de cara Primero la señorita Andrea Hola, ¿cómo están? Soy Andrea Cardono Trabajo en RSN Radio En el programa de tecnología RSN Digital Y bueno, aquí con todas las opiniones Para hablar de este iPhone Hace mucho tiempo no tengo un iPhone en las manos Se los confieso a todos Bueno, muy bien Don Wilson Vega Hola, yo soy Wilson Vega Soy el editor de ABCDiario.com Y también estoy como regresando A estas pruebas de Apple Y me tocó el iPhone 12 Pro Como puerta de retorno Don Álvaro Dávila Hola, soy Álvaro Dávila Y pues me encanta la tecnología Y trabajo en esto como periodista Muy bien Y pues en ese momento estoy haciendo Como todas las pruebas Tanto del iPhone 12 Pro Max Como del iPhone 12 Y pues la verdad es que las cámaras No se adelante No se adelante No se adelante Muy buenas Daniel Fauda Oiga Daniel Usted todavía es Dr. Click O sea, no es Dr. Click No, no Ahora estoy al frente de un podcast Que los invito a que lo escuchen Porque es el podcast más importante del país En materia tecnológica No hay ninguno que se le igual Ninguno Muy bueno O sea, mi hiperdata No, la verdad Es un podcast No es por echarles acá a Puyas Y bueno, estoy dirigido También a RCN Digital Junto con Andrea Cardona Y somos cuequiperos Y pues nada Aquí hablando Yo soy más chico Android Entonces no piensen Que voy a darle suave al iPhone hoy Muy bien Señor Iván Luzardo Hola a todos Iván Luzardo Periodista de tecnología Algunos años hablando de esto Usuario de iPhone Usuario de Android No fan de ninguno de los dos Hoy escribiendo Y apoyando el tema de tecnología Desde follow.co Muy bien Y yo soy Samir Estefan Del equipo de TechCetera Yo sí soy fan de Apple y de iPhone Así que ahí tenemos Bueno, espérese entonces Wilson está probando el 12 Pro Álvaro está probando el 12 Sí señor Y el Pro Max Daniel está probando el Pro Max Sí Andrea está probando El 12 Pro El 12 Pro Iván 12 Pro Max Yo estoy probando el 12 Pro Max Pero yo tengo uno que ustedes no tienen Yo tengo el BB No esperamos menos Yo tengo el Mini Y ahorita les hablo del Mini Porque me ha pasado una cosa un poco loca Venga Arranquemos entonces Con las cámaras Porque creo que La mayoría estamos probando Sí, yo creo que Hágale Álvaro Es el cambio más grande Yo creo No, no, pues ya Yo les voy a hacer muy claro Yo he estado como probando Las cámaras Incluso pues Ese era como La finalidad de hacer Como la reseña Que estaba haciendo Para lo que yo hago Pues En el canal Y la realidad es que Me llevé una muy buena sorpresa Obviamente estamos hablando En este caso particular Del Pro Max Y es Que Digamos En el apartado De los Digamos De las tres cámaras Tanto teleobjetivo Gran angular Y ultra gran angular Pues me encontré Con cosas muy interesantes Por ejemplo En el Digamos En el apartado nocturno Si mejoró O sea Apple lo decía Mejora mucho Notablemente La entrada de luz Obviamente Eso también Va De acuerdo a la apertura Pues estamos hablando Que el gran angular Tiene 1.6 De apertura Entonces creo que Eso contribuye mucho Pero las fotografías Me parecieron muy buenas Las que saqué El grano de la fotografía Y la intensidad De los colores Incluso Noche Se me parecieron Muy, muy chéveres Y pues creo que El apartado Que también sabe Que a mí me encanta Y ustedes también Creo que lo saben Es el video Y en video También hice unas cosas También muy, muy interesantes Y el teléfono Se me comportó muy bien Incluso En el ProRoute A la hora de mandar A Final Cut Pues me lo manda Totalmente Para hacer toda la modificación De color Y eso me pareció Un hit Porque me permitió Manejar todos los parámetros Y estabilizar La escala de colores Para tener Un mejor Contraste Dentro Digamos Dentro de los contenidos Visuales Entonces Esa parte Me ha parecido Muy interesante La verdad Muy bien Oiga Daniel ¿Usted también es Full fotógrafo O usted es Más dedicado A otro tema? A mí me gusta A mí me gusta mucho La fotografía Les voy a contar Una historia Porque mi hijo Se graduó De transición Por estos días Entonces Mi esposa Me dijo Usted Que es el periodista De la casa Vaya y tome la foto 4x4 Para el diploma En línea Entonces yo Bueno listo Entonces yo le cuadré Un estudio En la casa Y dije Vamos a probar El iPhone En el 12 Pro Max Puse como las luces La cosa Tomé la fotografía Dijimos Bueno está chévere Está chévere la fotografía Pero comparemos Con otros dispositivos Tomé una foto Con un Galaxy Note 20 Ultra Bien Me pareció que Es diferente Es diferente Porque obviamente El software cambia Y La acumulación Y los colores Son diferentes Sí Cambia mucho Y después probé Con un Huawei Yo les digo De las tres En interiores Me quedo con el Huawei Fue impresionante Pero cuando voy a exteriores Creo que iPhone sí se nos lleva A todos por delante Las fotos No se ven tan procesadas Se ven muy naturales Tanto como Sí El color El color es muy natural Como si fuera una cámara Reflex de esas antiguas Me parece muy chévere Esa parte de iPhone Pero en interiores En mi ejercicio PhotoJapón 4x4 Me fue mejor con Android ¿Sabe? Muy bien Muy bien Andrea Pues mire A mí también me llamó Mucho la atención El tema de exteriores Porque yo no Como les decía No había probado Hace rato Un iPhone Y empecé A hacer las pruebas En exteriores Saliendo a parques A lugares como abiertos Y al igual que Álvaro También me llamó Mucho la atención El color El color que se le da A la naturaleza Como muy vivo Pero realmente No se ve como tan Tan hecho ¿No? Que ahora pues todo es Con efectos Filtros Entonces eso me llamó Mucho la atención En cuanto a la cámara Como tal Como en el diseño Que tiene el dispositivo Me parece pues Raro que sobresalga tanto Es algo que siempre Es como que uno Llama la atención Y cuando uno lo pone En una superficie En el caso del Pro Pues todos Como que tambale un poco A no ser de que le tenga El forro Pero realmente En cuanto a la calidad De la imagen Me gustó mucho En la oscuridad También creo que mejoraron Bastante Funciona bastante En entornos oscuros Se ve muy bien La calidad Y es que además Tuvimos un taller Directamente con los de iPhone En donde nos enseñaron A manejar un poco más La cámara No sé si ustedes Tuvieron la oportunidad También Y ahí es que uno Se da cuenta a veces Si realmente sabe Usar o no Un dispositivo móvil Porque uno Sabe como lo hace Llama mucho la atención Eso pues que la calidad Está muy bien Y me gustó mucho Usar las fotografías En una aplicación Que no la había usado nunca Que es Clips Que yo creo que ustedes También la han usado Y se ponen fondos Se ponen diseños Y ya mucho Porque realmente La imagen queda Muy clara Y ustedes le ponen Los efectos Y todo lo que es Entonces me parece Que si funciona más Que tiene mejor calidad La cámara me parece Muy buena Y en exteriores Más que todo Y la nocturna Lo que es como La calidad de luz En la noche Déjenme yo les doy Mi opinión Antes de darle paso A Wilson Y a Iván Dos cosas Tres cosas Que me han gustado mucho La primera Tiene que ver Precisamente Con Las fotografías De noche No sé si Cayeron en cuenta Pero El sensor LiDAR Que tiene el teléfono Sirve para que En esos ambientes Donde hay poca luminosidad Con eso mide la distancia Entonces Logra tomar Mucho mejor Fotografía de noche El segundo Es En el caso De los que estamos Probando el Pro Max No sé si ya ha podido Hacer un video En el que haya Algo de movimiento Acuérdense que este teléfono Es el primero Que en vez de tener La estabilización en el lente Tiene la estabilización En el sensor Entonces la ventaja Es que no se mueve casi Nosotros hemos hecho un par de videos Y muy chévere Y la tercera Para que lo prueben En estos días Con sus hijos Esposas Y demás Abran la aplicación De medir Con la que uno puede medir distancias Apúntensela A una persona Y el automáticamente Le mide la altura A esa persona Para que se diviertan Ahí un rato ¿Qué tan exacto es eso? Si vi que lo usó O sea, miren ¿Qué tan exacta es esta herramienta? Al detalle Al centímetro Mi hija mide unos 71 Entonces Como he dicho Muy chévere La verdad Y vamos a ver Si le vamos a activar Una que no me ha servido Y si Si se las mando Para que la miren Porque me parece Que puede ser interesante Sobre todo para la gente Que no tiene Que tiene problemas Algo de edición Don Wilson, cuente Pues yo Debo reconocer que Después de cierto Número de ediciones Uno tiende a esperar Como cambios incrementales Y nada más Y a pesar de que El fabricante Siempre habla del salto Pues el salto es La mayoría de las veces Relativo Pero en este Con la salvedad De que yo nunca probé El 11 Entonces no sé Si es por eso Que lo anoto más Yo sí siento Que hizo un avance De Apple Particularmente en las cosas Que siempre le criticábamos A la cámara La cámara del iPhone No era la mejor En condiciones de poca luz Samsung y Huawei Tenían una gran distancia Frente a ellas Yo creo que ahí Esa distancia la recuperaron Este teléfono Es mucho mejor En condiciones de baja luz Que ningún iPhone Que yo haya probado antes Y a pesar de que las características Del 12 Pro Y del 12 Pro Max Son tan parecidas Si el video La estabilización Que acaba de mencionar Samir En cuanto a que es revolucionaria Pues jamás Yo había visto Una estabilización Mecánica del sensor Del sensor Pero no quiero decir Que este se queda atrás En tomar muy buenas fotos La rapidez del procesador También se nota Y pues lo de siempre La integración Con los otros aparatos Del ecosistema Pues yo estoy probando El iPad Air Y es como si fuera Una sola cosa Que hace muy amigable Toda la experiencia Total Total Ivancho Hola, hola Cuente cómo le fue a usted Con las cámaras Pues digamos que Yo escuchándolos Hacía mi propia reflexión Y decía Pues que las cámaras Se evalúan Desde algunos puntos de vista Primero de los que vienen Del iPhone 11 Para los cuales quizás No haya una gran diferencia En cuanto a las cámaras Y yo creo que ahí es cuando Muchos usuarios de iPhone Pasan a la siguiente versión Y dicen Uy no De pronto me sentí Entre comillas Estafado Porque es que no nota Tanto cambio Algo mencionaba Wilson Y es que De dos versiones Hasta acá Si hablamos Del iPhone X Hasta esta versión Si no estoy mal Claro Ahí notamos una gran diferencia En esas cámaras Creo que En lo que más Puedo resaltar Es el tema De video El tema de video Que es algo En lo cual iPhone No lo ha hecho O lo ha hecho Mucho mejor Que otras Referencias En mi experiencia Como creador de contenidos Desde teléfonos móviles Desde hace Bastante tiempo En eso creo que Hay una Una que Un buen avance Pero si a mí me preguntan Y compartiendo un poco Lo que decía Daniel En cuanto En cuando hablamos De fotografía Hay muchos otros teléfonos Que le dan La talla O incluso lo superan En muchas oportunidades Finalmente Hay otras marcas Que también han hecho Un esfuerzo importante En temas de fotografía Y creo que En algunos casos Superan incluso Esa calidad Que ofrece Los iPhone Bien Chévere Si hoy tuvieran Que decir Que fue lo que más Les gustó O cual sería La característica Por la que le recomendarían Uno de estos iPhones A una persona ¿Cuál Sería esa Ivancho? Yo me iría Por la pantalla La pantalla Cambiando un poquito Yo venía Yo estaba usando El 11 Pro Max Y veo la diferencia Con este 12 Pro Max Y sí siento Que esa pantalla Es mucho más grande O sea Se siente Se siente mucho El cambio De hecho Pues estoy un poco Medio chocado Porque hay algunas aplicaciones Que no se han actualizado Una que uno utiliza muchísimo Que es Instagram Por ejemplo Las historias No se ven bien En el 2 Pro Max Están No es fácil Pero digamos Esa pantalla Me parece maravilloso Y más por una cosa simple Y es que Todo entra por los ojos Y entre más pantalla Yo soy persona De pantallas grandes En teléfonos Entre más pantalla Más visualización De contenido Muchísimo mejor Yo solo por eso Migraría de un 11 De los que tengan 11 Al 12 Ya si usted está En un Android Y si compara tamaños Ahí tendría que definir Cuál es el que le gusta más En tamaños de pantalla Porque También hay unos Android Que ya están llegando A las 7 pulgadas 6,9 pulgadas Si no estoy mal Tiene el Note 20 Ultra Entonces Por pantalla Definitivamente Yo me inclinaría Álvaro Álvaro Obviamente Yo digo Que la característica De video Es sensacional Pero también Lo que les decía La posibilidad De grabar En ProRoute La posibilidad De tener audio Digamos Esa nueva posibilidad De tener El audio Dolby embebido Para las personas Que manejamos Video profesional Que hacemos Audio profesional Creo que es Digamos Un gran salto No estoy diciendo Que para todos Los usuarios Eso sea O eso tenga que ser Una posibilidad De cambio Digo que para las personas Que creamos contenido En el caso Como por ejemplo Iván Que también lo hace Que lo debe Pues lo debe Ver Lo debe ver Cotidianamente Y es Cuando uno maneja Video Pues uno quiere La mejor calidad De video Y entre más facilidades Haya a la hora De postproducción Pues mucho mejor Y eso si creo yo Que a la hora De hacer una postproducción Si ayuda mucho Y creo No estoy Totalmente seguro Pero creería yo Que esas dos Funciones en video Solo las tiene En ese momento El live Si por ahora Andrea ¿Cuál sería El killer feature? Si uno dice Oiga me enamoré De este teléfono Por Me gustó mucho Bueno La cámara Porque yo realmente No había tenido Como esa comparación Como han tenido ustedes Del 11 Pro Max O cualquiera ¿Saben? Pero En el caso Del ecosistema Como tal El Apple One Tener todo lo de Apple TV Apple Music Toda la integración Que tiene el ecosistema De Apple Creo que no Nunca lo he igualado Ninguna Ninguna empresa De tecnología Entonces creo que Es lo que siempre Me ha llamado la atención Porque todo Está integrado Desde Desde los celulares Los computadores Absolutamente todo Entonces creo que Eso es lo que me llama Más la atención Y por eso De pronto me pasaría De nuevo De pronto A tener un iPhone El ecosistema Más que todo Oiga Daniel Le voy a hacer Esa misma pregunta Y le voy a hacer otra Y es Una de las grandes Críticas de los Supertex Es que este teléfono No viene con una pantalla De 120 MHz Entonces digamos que Los Supertex dicen Que no refresca tan rápido Si usted tiene Un par de dispositivos Que tienen pantallas De refresco De 120 MHz Es tanta la diferencia O en realidad Solo se da uno cuenta Cuando uno de verdad Ya es demasiado Demasiado Gomoso el tema Pero para el grueso La gente no se dará cuenta Yo creo que uno se da cuenta Cuando es muy gomoso Aunque se nota O sea cuando usted Juega mucho Se nota mucho más fluido Pero bueno Uno Yo les digo Yo tengo en un par de dispositivos Esa tasa de refresco Pero la batería Se va súper rápido Entonces yo a veces Prefiero mantenerle Más tiempo jugando en línea A que se me vaya la batería Porque realmente No es que me cambie Pues mucho la Experiencia de juego Sabes a mí Que me gusta este iPhone Y creo que El grueso De los usuarios De Apple Lo que busca Más que la cámara Y el procesador Y el nuevo Bueno Lo que sea El último huaracha Es el diseño A mí me parece Que es un celular bonito El diseño es muy chévere Volvieron un poco A lo que estaba antes Pero con casi que repotenciado Me parece muy chévere Obviamente Yo estoy probando El Pro Max De 512 gigas Así que eso es Pues tremendo Tener todo ese espacio Y otra cosa que me parece Espectacular Es la resistencia A golpes Que mejoró muchísimo Porque es el dolor de cabeza Entonces la gente Tiene que asegurarlo Tener como Mucho cuidado Hoy en día Una de las grandes promesas De este iPhone Y bueno Y de muchos teléfonos De gama alta Con el Gorilla Glass Victus Y bueno Este nuevo sistema El iPhone 2 Ceramic Shield Aguanta los totazos El abuso Y el abuso Esto me gusta mucho Oiga muchachos Yo les quería hacer una pregunta Antes de que pasemos a Wilson Yo quería hacerle una pregunta Porque ustedes también Están probando Y creo que En el line up Todos vienen con Esa pantalla No solamente Lo de la pantalla OLED Sino la de los rayones En la parte de rayones Si puedo decir Que es muy Muy sensible O sea En los días que lo he tenido Además Es la primera vez Que ya le salieron Ya le salieron rayones O sea Es Obviamente Está expuesta la pantalla Creo que la primera vez Que no le pongo de una Toda la Digamos el forro Y eso Porque además Quería hacer la prueba Totalmente De cuánto iba a resistir Porque esa era Una de las promesas Pero si he tenido Ese factor De que se raya Muy fácil Y es muy chistoso Porque es una batalla Que aguante más Pero también Que se raye menos Y el Ceramic Shield Funciona muy bien A caídas Pero si Lo que he oído también Es que se raya Un poco más Wilson Top killer feature De los nuevos iPhone A pesar de que es la menos sexy Porque no es tan concreta Me parece que La función del procesador Es Visiblemente Superior Y eso se nota en cosas Como lo del rendimiento De la batería Que es notable Cuando uno va y mira Las especificaciones Esta batería Es más pequeña Que cualquiera De los flagships Que ustedes están probando Les garantizo Que es más pequeña Que la del Samsung Que la del Huawei Que la del todos Y sin embargo Funciona muy bien Por la optimización Que está haciendo De muchos recursos Y a mí me está aguantando Perfectamente El día Con un uso Pues razonable Pero volviendo A lo de la cámara Yo creo que ahí Como decía Andrea La optimización Del color El hecho De que le hayan agregado Dos Vivision HDR Hace que de verdad El teléfono Se aproxime más A lo que Apple Siempre ha querido Que es básicamente Un teléfono Para que usted oprima El botón Y la foto Quede bonita Esa ha sido La promesa De ellos Y si bien A mí no me quedan Jamás como me las muestran En las reuniones Estas con los Fotógrafos de Apple Si me quedan bien Entonces Creo que vamos Vamos por buen camino Bueno bien Yo les diría A mí me A mí hay dos cosas Que me gustan El primero Es la capacidad De procesamiento Uno lo nota No solo con otros Dispositivos Sino con otros Dispositivos Apple Si usted mira Por ejemplo El ejemplo Que estaba poniendo Daniel Usted lo compara Contra el Ultra Este tiene Menos de la mitad Algunos de los modelos Tienen menos de la mitad De RAM Y usted los mira Funcionando A la par Entonces Ese modelo de eficiencia Funciona muy bien Y el otro Que es una discusión Siempre De aquellos Que somos Apple Es Apple funciona mejor En la medida En que uno tiene Más cosas En el ecosistema Si usted tiene El iPad Entonces La vida se le va Arreglando Si usted tiene Un Apple TV O un televisor Que tenga AirPlay La vida se le va Arreglando Si usted tiene Uno de los HomePod Mini Que estamos probando Esta semana Es super chévere Poder poner el teléfono Encima del HomePod Mini Y automáticamente La música pasa Yo creo que Por ahí Puede ser una cosa Interesante Y para cerrar Déjenme les cuento Rápido Es muy raro Este chiquitico Es muy raro Solo por una razón Y es que Si ustedes miran El tamaño Del chiquitico Es muy parecido Al iPhone SE En tamaño Pero si le miran La pantalla La pantalla Es igual de grande A una de las pantallas De un iPhone 6 Plus O 7 Plus O 8 Plus Que hemos visto En el pasado Entonces Es como un cambio De mindset Muy loco La verdad Estoy un poquito Enamorado del chiquito Lo que pasa Es que el grande Yo ya me acostumbré Al grande Además por mis problemas De visión Entonces Pero el chiquito Es bien interesante El Mini Creo que va a ser Un buen Un buen dispositivo ¿Alguien le gustaría Agregar algo? Algo que no les gustó De pronto El Mini Déjeme yo arranco El Mini Tiene un issue En la batería Y es que la batería No dura tanto Como lo otro Wilson mencionó El precio Y yo creo que Deberíamos En algún momento Pegarnos una hablada De eso Porque yo creo que Pues los iPhone Nunca han sido baratos Pero si creo que En el caso De los teléfonos En Colombia Por lo menos Los iPhone Tienen un sobrecosto alto En la mayoría De los modelos Estamos viendo Como un 20% De markup Comparado con Si voy y lo compro En una tienda No con el precio Que puede tener El mayorista O que puede tener La tienda O que puede tener El operador Y dice un hombre 20% Sin IVA Porque es que Lo otro es que Aquí uno le muestra El IVA Y en Estados Unidos No Pero si me parece También que los precios Están un poco duros Y creo que Era una discusión Que teníamos en Twitter Con algunos de ustedes Hace unos días De cuánto se vende De verdad O cuántos usuarios Hay de verdad En Colombia De iPhone Pues los números Son diferentes Porque muchos De nosotros Compramos nuestros Aparatos allá Incluso sale más barato Comprarlos allá Traerlos por un P.O. Box Pagar la nacionalización Y los impuestos Que comprarlos acá ¿Nadie más? Es cierto Bueno Hablando Hablando Espere Daniel Hablando del tema De los widgets Que los acaban De descubrir Los usuarios De Apple Bueno El primer día Puso ese cosijo Usuarios de iPhone Descubriendo los widgets Que tenemos Desde el 2012 Sí Creo que todavía Le falta desarrollo Pero ya Es un Es un gran paso Y obviamente Uno puede Entrar más rápido A ciertas funciones O aplicaciones Que usa a diario Por ejemplo Están en el gimnasio Y entrar rápido A Spotify Le falta Pero ya Creo que lo están Haciendo al revés Bueno En fin Pero ya Es un gran avance Iván 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 Yo mencionaba El tema Del precio Que coincido Con ustedes Que es muy alto Y que eso hace Que se convierta Incluso En un objeto De culto Es decir Como que todos Ven inalcanzable El iPhone Y como que El iPhone Es solo De gente Acomodada O que tiene Pues capacidad De presupuesto Pero Yo voy Un poco Más allá En cosas Que me gustan Del iPhone Primero Resaltar Lo que Mencionaba Samir El ecosistema Hace Que sea Mucho más fácil Trabajar En todo lado Y algo Que me parece Muy clave Y es la inversión Cuando nosotros Invertimos En un iPhone Y Teniendo en cuenta Que es alta La inversión Estamos invirtiendo En un aparato Que primero Va a durar mucho Y dura mucho Rápido Y funcionando Y demás Y son años Tres, cuatro, cinco Seis años Pero adicional a eso Tiene un precio De reventa Muy, muy, muy bueno Si uno Lo sabe cuidar Y eso es algo Que creo Que ningún teléfono Puede ofrecer eso Estoy de acuerdo La depreciación De los equipos De Apple Siempre ha sido menor Y muchas veces Usted lo ve Ahorita la discusión Por ejemplo Con los nuevos computadores Salieron con los nuevos Procesadores Y todo Pero si usted los mira Por fuera Son igualitas Y la gente dice Pero por qué La razón es esa Es para que no exista Ese concepto De obsolescencia Percibida Y el Digamos Visualmente El computador Todavía siga siendo Un computador De última generación Apple A veces peca En irse demasiado lejos Pero coincido con Iván Que uno paga más Pero después tiene Un mayor tiempo de vida Y por otro lado Tiene una Una depreciación menor Para el mercado secundario Entonces Pues también son unas por otras Y lo otro es que Si usted mira Hoy todavía Hay equipos de Apple Del 2015 Que tienen la nueva Versión de software Uno en Android Es difícil encontrar Salvo de pronto En una o dos marcas Poder encontrar Que el teléfono Que usted compró Hace cuatro años Todavía puede actualizarse A las nuevas Bueno, bien ¿Algo más? ¿Nos despedimos? Nada, muchas gracias Agradecerle la invitación A ustedes por darle Miremos a ver Si la seguimos haciendo Para todo Y compartimos Y discutimos Y demás Wilson Vega De ABCDiario.co Andrea Cardona De RCN Daniel Faura De RCN Iván Luzardo De follow.co Y además de Iván Iván ¿Cómo es que es? Iván Osio Y punto com Álvaro Dávila Que yo nunca sé Si uno puede decir Dónde trabaja Álvaro ¿No? Sí, sí, claro Bueno Álvaro Dávila Yo lo digo De NTN24 Ok Y yo Samira Estefan De etcétera Señores Señorita Muchas gracias Un abrazo Saludos Gracias Que estén bien Que estén bien Bien.